¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches, saludos cordiales desde Polideportivo en este lunes 24 de enero, tras un fin de semana en el que ha habido muy pocos resultados positivos. Eso sí, nuestros tres primeros espadas, los dos equipos de preferencia de fútbol y segunda división de balonmano, lograban victorias muy importantes, pero en general no ha sido una jornada en la que podamos saborear demasiados resultados positivos, a excepción de ese choque, ese duelo vecinal, ese duelo municipal, en el que al ser los dos equipos del municipio y al no haber empate, pues uno sí pudo saborear las mieles de la victoria. Sobre todo hablaremos esta noche de la territorial preferente porque ha sido la primera vez en la temporada que nuestros dos equipos han logrado la victoria y sin duda, esa es la gran noticia del día. Comenzamos. Bien, pues comenzamos con el choque que se disputaba en la tarde de ayer domingo, finalmente en el Polideportivo Municipal. Hubo cambio de última hora en la matinal debido al estado en que se encontraba el Municipal de las Colonias después de las lluvias caídas. De acuerdo entre directivas y la concejalía, se optó por volver al césped artificial del Polideportivo Municipal. Y esta vez, pues el cambio parece que ha sido positivo y fue el talismán que necesitaba el equipo verde, el equipo dirigido por José María Aguilegaor, para lograr ese triunfo que tanto se le hacía rogar. Prácticamente toda una vuelta del campeonato en busca de la segunda victoria. Y se daba precisamente ayer ante el equipo revelación de la categoría, ante un equipo que está en posiciones de liguilla de ascenso, de playoff, y un equipo que si uno tenía que partir como favorito, pues sin duda era el Club Deportivo Beniel. Pero ahí estuvo ese Club Deportivo ya del campo, el equipo verde, que supo afrontar el partido, que en esta ocasión, después de tantas jornadas, sí tuvo acierto de cara al gol, sobre todo con la aparición de Juan Ortiz, de Juan Chopo, que anotó dos de los tres goles. Y el triunfo se vio completado por el tercer tanto obra de Álvaro Martínez, por lo que los tres puntos se quedaron en casa. Y esta noche, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las piezas claves del equipo en esta temporada, al eje del cuadro de la olla en lo que va de competición. Me refiero a Juanjo León, al centrocampista que nos atiende al otro lado del teléfono. Juanjo, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés. Bueno, para empezar, enhorabuena por la victoria de ayer, porque ya hacía falta, ¿eh? Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, llevábamos mucho tiempo practicando partidos muy buenos, trabajando mucho, y al final nos faltaba, pues eso, tener las ocasiones, meterlas, que es lo que hicimos esta semana, y bueno, esperemos que sea la primera de muchas. El partido que se empezaba a poner de cara en el minuto 27 con el gol de Juan Chopo, posteriormente nada más salir del vestuario en el minuto 4 de la segunda pitada, llegaba el 2 a 0, y aunque acortaba a distancia el cuadro de Beniel, hubo que esperar casi hasta el final para ese tanto de Álvaro y tener una cierta tranquilidad. Y es que está claro que no va a ser fácil y ganar ningún partido. No, a ver, la preferente, por lo menos el grupo 1 en el que estamos nosotros, ningún partido es fácil, ningún equipo gana fácil a cualquier rival. La prueba más evidente, pues eso, que esta semana nosotros ganamos al tercero, el que está ahí en puestos con nosotros, por abajo, ganó al fiesta o cero, al líder. No, hombre, este año partidos fáciles no van a ver. Juanjo, un jugador de la experiencia que tú tienes, que incluso recordamos aquellos años en que militaste en el Avaro en tercera división, las desgraciadas, las lamentables lesiones te apartaron de los terrenos de juego, pero aunque sea, abundando un poco en lo que decía, aunque estemos en una categoría inferior de aquella tercera división, la preferente en los últimos años da la impresión de que ha mejorado muchísimo y que se ha incorporado mucha gente joven que le ha dado un nivel de mayor potencial o de mayor igualdad? A ver, sí, está claro que al final, tanto tercera, preferente, los jóvenes que van saliendo suben el nivel, suben el nivel porque físicamente los equipos están mejor preparados, tácticamente, y yo creo que sí. Ahora mismo, perfectamente, esta referente podría ser una tercera de hace un par de años. En el día de ayer jugaban prácticamente todas las nuevas incorporaciones. Era necesario darle un cambio al equipo y, sobre todo, que el equipo crea en sí mismo. El próximo domingo visité Ijekla, era el único partido que se había ganado en la primera vuelta, casi una vuelta completa, con resultados muy ajustados y con partidos que se resolvían en jugadas puntuales por falta de acierto o por un error en defensa. Pero, bueno, sinceramente, creo que mirar la tabla clasificatoria ahora no sirve de mucho y cada partido es una final. Por supuesto. A ver, lo primero es lo que has comentado. Teníamos que darle una vuelta a esto y las incorporaciones, la verdad, que nos han venido muy bien. La prueba evidente es Topo, con dos goles, y luego Valentín atrás, que pues Valentín tiene mucha experiencia en la categoría y nos hacía falta un central de la categoría de Valentín. Y, a ver, nosotros, mientras que los números salgan, tenemos que ir luchando final tras final. Cuando lleguemos al punto de que los números ya no nos dan para mantenernos, pero nosotros lo tenemos claro, vamos a luchar hasta el final. Mientras las matemáticas estén, tenemos claro que cada semana tenemos una final. Quizás si hay que ver una parte negativa del partido, Juanjo, es que el equipo vio hasta siete cartulinas amarillas. Algunas, bueno, de las cosas habituales, protestas, por no dejar sacar un balón, etcétera, etcétera. Hay que intentar tener cuidado con este tema, sobre todo para evitar la sanción por acumulación. Correcto. De hecho, esta semana, en mi caso, que cumplo cinco tarjetas y yo no viajo a Yecla. Pero sí, somos uno de los equipos, creo recordar que alguna vez lo comentó el cuerpo técnico, con más tarjetas de la categoría. Y, al final, yo creo que las tarjetas que... La mayoría de las tarjetas que nos sacan a nosotros es un poco por falta de inexperiencia, de llevar un equipo muy joven, de protestar de más al árbitro o con las formas no adecuadas. Y la verdad es que sí, que es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. En tu caso, Juanjo, a nivel personal, después de aquellas lesiones que antes comentaba, no sé si has seguido más o menos metido en el fútbol o simplemente como un aficionado. ¿Cómo recibe Juanjo León esa llamada del club, supongo que de Cuiwi, amigo y compañero, para incorporarse a este equipo recién ascendido, para ser una pieza precisamente que le dé experiencia a un equipo joven? A ver, pues como comentas, a mí directamente me llamo José María, porque somos amigos íntimos. Yo siempre he intentado estar vinculado al fútbol. De hecho, yo empecé en el proyecto de la olla hace unos años, de preparador físico, que de hecho estuvimos una noche ahí contigo. Y pues eso, José María en verano me comenta que va a coger de nuevo al equipo y que qué pensaba yo, si me apetecía, si no. Yo, personalmente, es lo que dices, yo desgraciadamente he sufrido lesiones graves de rodillas y mi contestación fue que apetecerme apetecía, pero que no quería de primera tirarme a la piscina. Yo le dije que iba a estar una semana viendo como sobre todo mis rodillas me respondían y hasta el momento voy a tocar madera, de momento me están respetando. Estoy bien físicamente, no tengo ningún problema, porque además es que personalmente pues para mi trabajo necesito estar físicamente bien. Me comentaba hoy precisamente el director deportivo que, dado que desconocía, que estás trabajando fuera de Cieza, por eso era imposible que estuvieras esta noche con nosotros en directo. Te lo agradecemos de igual manera. Gracias a vosotros. Sí, ahora mismo, por las circunstancias, estoy en Archivet, de hecho los lunes me quedo aquí, por eso no voy al entrenamiento y ya pues así estamos miércoles y viernes. Lo que sí da la impresión, Juanjo, es que actualmente en cualquier categoría del fútbol, lo que antes parecía que un jugador de 33, 34 años, 35, era un veterano que ya estaba para jugar con los veteranos, actualmente, insisto, en todas las categorías se está demostrando que con esa edad se puede jugar perfectamente al fútbol, sea por la preparación física, sea por la alimentación, sea por la dedicación. No sé, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. A ver, al final, si te cuidas y llevas una preparación física buena, eres una persona saludable y luego la experiencia que te da tener esa edad y estar en un campo, pues eso, con esa edad, el que más que menos ha jugado en distintas categorías y tiene el saber estar, que a lo mejor no hace falta correr tanto como puede correr un sabal de 20 años. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo de que ahora mismo, teniendo una buena condición física y un saber estar en el campo, con 30, bueno, mi caso, es en mi caso, yo con 35 años y todavía sigo. Y a muy buen nivel. Con muchos minutos, con muchos minutos. Bueno, volviendo a la clasificación, está claro que este año la categoría por aquellos de los cinco descensos ha sido más difícil si cabe, pero lo que tú decías antes, cada partido una final y sumando de tres, ahí está el caso de Lavarán, que estaba prácticamente también en la zona de la cola y ya se ha metido entre los equipos que podrían jugar promoción. ¿Es cuestión de enlazar una buena serie de resultados? Claro, así es. A ver, nosotros, como te he comentado antes, nosotros sabemos que a partir de ahora tenemos, todas las semanas tenemos finales. Hemos ganado un partido, estamos a 11 puntos del Geklano, el rival que vamos esta semana. Una victoria esta semana sería importantísima, tanto por el tema de puntos como por la motivación del equipo, de Geklano, incluso por verse ahí superar por un equipo, pues eso, que la primera, la ida le ganamos y ahora, pues si conseguimos esos tres puntos. Yo creo que sí, que nosotros, como he dicho antes, tenemos una final cada semana y vamos a luchar hasta que los números nos ven. Antes de terminar, Juanjo, una curiosidad, ¿hace mucho frío por esas tierras de Caravaca y alrededores? Sí, la verdad, la verdad es que bastante. Aquí es raro el día que no amanece por debajo de cero y luego pasar de 5, de 6 grados ya llevamos por lo menos un mes que no, que tampoco sube mucho más la temperatura. Pues a cuidarse, a buscar un buen sitio cerca de algún calefactor, de algún tipo de calefacción e insisto, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y mucha suerte para lo que queda de temporada. Muchas gracias a vosotros, Andrés, por invitarme. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues ayer precisamente Juanjo León ejercía como capitán del equipo, un equipo que jugaba con Edu en portería, Ángel, Peri, Valentín, Ayala, Rubén, Juanjo León, Torrano, Ato, Juan Chopo y Benji. Sí, cuatro cambios realizó el equipo en la segunda mitad, concretamente Juan Ortiz, perdón, en primer lugar en el minuto 45 en el descanso Álvaro sustituía a su compañero Ato, en el 57 era Javi Toledo quien saltaba el terreno de juego en sustitución de Rubén Morales, en el 63 Omar hacía lo propio por el bigoleador Juan Chopo y finalmente en el 73 Pablo Castaño suplía a Benji para afrontar la recta final del partido. Una victoria importantísima, trascendental, que era necesario que llegara cuanto antes y que por fin ha llegado en este inicio, en esta segunda jornada de la segunda vuelta. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Avarán. Y en cuanto a la Avarán, pues con muchos apuros, pero sigue la racha de buenos resultados y es que es lo que hemos comentado en muchas ocasiones. Se puede pasar del éxito al fracaso, pues por ejemplo en un penalti errado por parte del equipo rival o que en el minuto 88-89 marques un gol o no lo hagas. Lo cierto es que el equipo de Juan Antonio Calvo lleva una racha extraordinaria y además en los últimos partidos, esos cuatro o cinco últimos choques sumando de tres en tres que le han permitido dar un salto cualitativo en la tabla clasificatoria. En la tarde de ayer domingo se jugaba en el Armarjal este partido en el que el equipo avaranero formaba con Borja en portería, Pepe Marín, Dani Cánovas, Guardiola, Fenol, Jorge, Carlos Vacas, Javi Parralo, Álex Seco, Omanen y Vladi. En el inicio de la segunda parte Ismael sustituía a Jorge, en el minuto 72 Billy el goleador hacía lo propio Poromane, en el 80 era Ángel quien sustituía a Gonzalo Guardiola y finalmente Rodri en el 85 saltaba al terreno de juego en sustitución de Álex Seco que por fin ha podido disfrutar de la titularidad. En el aspecto de las tarjetas también es importante, cinco vio el Abraham, es cierto que el Cejín vio ocho muchas de ellas en la recta final del partido incluida una doble a Juan Fernández Moya que yo creo que se pasó un poquito de listo con el árbitro y en la misma jugada le mostraron dos cartulinas amarillas consecutivas por protestar justo después del gol del Abraham. En fin, una victoria, insisto, importantísima, un equipo que sigue en línea ascendente y que ya tiene horario para el próximo fin de semana será a las 12 del mediodía en el Municipal de las Colonias cuando afronte el partido de la decimoctava jornada. Ahora seguimos con la preferente. Marcador de esta decimosétima jornada En la tabla clasificatoria sigue siendo líder a pesar de la derrota el club deportivo Cieza con 36 puntos y las cuatro posiciones de playoff en la actualidad serían para Muleño que cuenta con 34, Molina 30, Beniel 29 y Avarán 26. El Avarán que ya es quinto después de una primera vuelta en la que parecía casi imposible salir de esas posiciones de abajo. Sexto es el Villa de Fortuna con los mismos puntos que el Avarán, 25 y con un partido menos. Sétimo es el Churra, también con 25 y dos partidos menos en su haber. El Real es octavo con 23, Plusultra 22, Yeclano B 21, Cejín 19, Santomera 14, Centro Deportes Esparragal 10, Club Deportivo de Hoya del Campo 9, decimoquinto y último Independiente de Ceutí con 4. En este grupo primero hay que recordar que quedan todavía tres partidos pendientes de la última jornada anterior al parón navideño. Por ejemplo, el Avarán lo recuperó la pasada semana, el pasado miércoles, con su visita a Ceutí donde ganaba 1-3. Quedan, como digo, tres partidos que por fin se disputan esta semana para que todos se pongan al día. El partido Santomera-Churra se jugará el miércoles 26 a las 8 y media de la noche en el Limonar. A las 9 en el Municipal de Llano de Brujas se van a medir Plusultra y Villa de Fortuna. Y finalmente a las 9 y media en el Campo Municipal de Jabalín Nuevo harán lo propio el Centro de Deportes Esparragal frente al Cejín Deportivo. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Avarán. En el grupo segundo, donde no había ningún partido aplazado, los resultados fueron Águilas B 0, Minerva 1, Algar 1, Cabezo de Torres 1, Balsicas 1, Mar Menor B 0, Montecasillas 3, Pinatarense 1, Alcantarilla 4, Olímpico de Totana 0, Lorca Fútbol Club 0, Algezares 2 y Roldán 2, Juvenia 3. Descansó el Alhama. Líder es el Alcantarilla con 35 puntos, seguido en posiciones de playoff por Águilas B con 32, Algar con 30, Minerva 30, Mar Menor B 27. También 27 tienen en sexta plaza el Atlético Cabezo de Torres. A continuación, Montecasillas y Algezares cuentan con 24, 23 para el Balsicas Atlético. El Olímpico de Totana cuenta con 22, 19 para el Lorca Fútbol Club. El Juvenia tiene 17 y las tres últimas plazas para Roldán con 14, Pinatarense 6, Alhama 4 puntos. Y vamos con el resto de marcadores de fútbol que, como digo, no han sido demasiado positivos este fin de semana. En segunda autonómica, Club Deportivo Varán 2, Alto Real 4, en partido jugado en la tarde del sábado en el Polideportivo Municipal. Un partido que tuvo mucha emoción, mucha igualdad en el marcador. De hecho, a pocos minutos del final, el marcador reflejaba un apretado 2-3, con lo que el equipo local, el equipo dirigido por Jonathan Bastida, buscaba el gol del empate ante un equipo que es de los favoritos de la categoría, de los mejor colocados en la tabla clasificatoria. Pero finalmente llegó ese último tanto del equipo de Molina para asegurarle la victoria. En la tarde-noche de ayer domingo, ya decíamos, era el último partido de la jornada. A las 8 comenzaba en el Andrés Abenza el choque de juveniles que acababa con el resultado de Archena 2, Club Deportivo Varán 2. Y cabe reseñar varias cuestiones de este partido. Por ejemplo, que en el equipo de Varán faltaban algunos jugadores por el protocolo COVID, que algunos de los jugadores de los que pudo tirar su entrenador José Luis Carpena habían jugado el sábado con el equipo de segunda autonómica, donde son habituales a lo largo de toda la temporada. Y que al tener solo un portero y estar en cuarentena, pues tuvo que ejercer un jugador de campo, concretamente Álvaro Sánchez Julián, habitual delantero, defendiendo los palos de la portería de la Varán. Con lo que ese empate a dos ante un equipo tercer clasificado, pues adquiere mayor relevancia, tiene mayor trascendencia. El mismo resultado se daba en la mañana del sábado en Navarán, en el Polideportivo, en el encuentro de categoría Cadete. Club Deportivo Varán 2, Torreño B 2. No es demasiado habitual, pero bueno, los dos, juveniles y cadete, ambos acabaron con el mismo marcador. En infantiles, en el derbi comarcal, no hubo color, o mejores del equipo local, que ganaba con rotundidad. Bosco A 5, Club Deportivo Ya del Campo 0, y con varios goles de los jugadores avaraneros que militan en el equipo ciezano. En Alevines, segunda categoría, Archena 7, Club Deportivo Ya del Campo 2, mientras que en tercer Alevín, Club Deportivo Ya del Campo 3, Ceuti B 4, se le escapó por la mínima. En el choque entre los dos equipos del municipio, en categoría Benjamín, Club Deportivo Ya del Campo 1, Club Deportivo Avarán B 5. Sorprende un poco el resultado, porque el equipo del Club Deportivo Avarán B son chavales de primer año, y no estaban obteniendo demasiado buenos resultados, pero la verdad es que fue contundente. Y el otro partido, el Torragüera, Club Deportivo Avarán A, finalmente se aplazó en la noche del viernes. Por último, para acabar con el mundo del fútbol, en Prebenjamines, en el partido adelantado a la tarde del viernes, también derrota Molina 4, Club Deportivo Ya del Campo 0. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Avarán. En Balonmano, una nueva victoria del equipo de segunda división. Recordemos, el pasado jueves ganaba partido aplazado ante Real Murcia San Lorenzo, y en la tarde-noche del sábado visitaba el pabellón San Basilio para medirse al filial universitario. El resultado final fue de UCAM Murcia B, 22, Asociación Avaranera, 29. Un partido que casi siempre estuvo, prácticamente siempre, dominado por el equipo de Avarán, salvo si tenemos en cuenta un par de empates, concretamente con el que se llegaba al descanso, a 12, y el que marcaba el electrónico en el minuto 40, a 16. A partir de ahí, de nuevo se escapó el equipo de Avarán, logrando una holgada victoria. Prácticamente contó con todos sus jugadores, y destacamos en el aspecto goleador, refiriéndonos al acta, que no siempre es exacta, Alejandro Martínez, 3, Rubén Alcará, 6, 6 también para Luis Miguel Pérez, Maramiguelón, Álvaro Palazón, 2, Rafa Pérez, 3, 1 para John Michael Arias, 5, anotaba Jesús Sorín Gómez, y 3, Alejandro Juárez, contando prácticamente con toda la plantilla, y de esta forma lograron un nuevo triunfo ante un equipo que se presumía bastante complicado, como ya se demostró en la IRE, y como ha demostrado en otros marcadores a lo largo de la competición. Quizá un equipo un tanto irregular, pero era un partido, como les decía el pasado viernes, muy interesante, posiblemente trascendental, porque UCAS Murcia, sea cual sea la categoría, siempre está al 110% para intentar ganar al equipo de Obran. En este caso, la victoria volvió con los nuestros, insisto, UCAS Murcia B22, Asociación Obranera 29. Los marcadores de esta decimotercera jornada en que se aplazó el balonmano Jumilla Lomas Roldán, que sería disputar en el pabellón Carlos García, fueron los siguientes. Judesa Ademur 29, Cotillas 33, importante la victoria del colista en su visita al vicecolista, hasta entonces. Cartagena B38, Bullense 25, Puerto Lumbreras 27, Ademur 33, Real Murcia San Lorenzo 30, Águilas B37, y el ya comentado UCAS Murcia B22, Asociación Obranera 29. En la tabla clasificatoria, en cabeza Ademur con 20 puntos, segundo Asociación Obranera con 20, si bien es cierto que los de Ademur, los de la capital, el equipo marista, ha jugado 13 partidos, 10 victorias, 3 derrotas, mientras que el equipo de Obran solamente ha jugado 11, le quedan los dos aplazados que ya comentamos el pasado viernes, visita a Águilas y visita a las Torres de Cotillas, y solamente cuenta con una derrota, la que sufrió en Jumilla mediada la primera vuelta. Tercero es el Cartagena B con 18, dos puntos menos que Ademur y que Abogán, pero bueno, también con 13 partidos disputados. Cuarto Lomas Roldán con 16 y con 12 partidos jugados, le queda uno por tanto, el de este fin de semana en Jumilla. Quinto, creo que el único equipo que está con posibilidades reales de meterse en esas cuatro primeras posiciones, es el Águilas B, que cuenta con 15 puntos y tiene un partido menos que el equipo que le precede, que el equipo de Roldán. Por tanto, atención al joven equipo aguileño, que podría intentar dar el salto y meterse entre los cuatro primeros antes de final de temporada. A continuación, sexto es Ucán, Murcia con 13, con seis derrotas ya parece improbable que se pueda meter entre los cuatro primeros. Séptimo, Puerto Lumbreras con 12, octavo Jumilla 12, noveno, Bullense 9, décimo, Real Murcia 6, undécimo, Cotillas, que sale del Farolillo Rojo con 4, un Farolillo Rojo, que ahora ocupa Judeza de Mur con 3. En categoría juvenil, pues seguimos con la misma racha, sabemos que iba a ser un año de pasarlo mal, porque es un equipo recién formado, un equipo que está en época de aprendizaje, Ucán Murcia 41, Asociación Avaranera 10. Y en categorías femeninas, recordamos que las más pequeñas, tanto infantiles como cadetes, tenían aplazados sus encuentros, sí jugaron en la matinal del sábado en Cartagena un doble enfrentamiento. Y en ambos casos, Zapato acabó con reparto de puntos. En primera división, Cap Cartagena 27, Asociación Avaranera 27, un partido también con muchas alternativas en el marcador. Y de esta forma, el equipo de Cartagena, pues casi casi certifica su primera posición en la liga regular, ya que cuenta con 17 puntos, los mismos que tiene la Asociación Avaranera, pero con dos partidos menos disputados y siendo el único invisto. Insisto en que o mucho falla el equipo de Cartagena, y no lo parece, o la primera plaza está asegurada, con lo que tendrán la opción de disputar la fase final en su propio terreno de juego, en su propia cancha. En categoría juvenil, también reparto de puntos, Cap Cartagena 17, Avaranera 17. El equipo de Avaran con una plantilla cortísima, con solo 8 o 9 jugadoras y algunas doblando con el equipo senior, es actualmente cuarto, tiene 12 puntos en 11 partidos disputados, 5 victorias, 2 empates, 4 derrotas. Tiene 2 puntos más que el quinto clasificado, por lo que tiene opciones muy, pero que muy reales, de meterse en playoff. Y vuelvo a insistir, en un equipo con una plantilla verdaderamente corta y que está realizando un esfuerzo extremo, porque al menos 3 o 4 de sus jugadoras están jugando habitualmente con el equipo de primera división. Ahí nada. Y en baloncesto pintaron bastos también en una jornada marcada igualmente por el protocolo COVID. En categoría cadete femenino, Avaran Escuela Básquet 23, Estudiantes Cartagena 63, el equipo de Cartagena es el líder, demostró su potencial, las chicas del equipo de Avaran son muy jóvenes, solamente pudo disponer su entrenador de 8 jugadoras, porque había 3 bajas, 2 de ellas jugadoras de exterior, base y escolta, que son fundamentales en el equipo. Y eso, lógicamente, se dejó notar a lo largo del partido ante un rival de ese potencial. Y en categoría infantil masculina, el resultado fue de Sillasa 43, Avaran Escuela Vásquez 35, en un partido en el que también tuvieron que acudir con solo 8 efectivos, pero que quizás se perdió en el primer tiempo, porque ahí fue donde el equipo de Sillasa sacó una cierta ventaja. Concretamente, los parciales fueron de 11-5 en el primer cuarto, 11-7 en el segundo, empate a 13 en el tercero y 8-10, remontó el equipo de Avaran en el cuarto y último. Pero ya no hubo tiempo para más, para intentar al menos acercarse un poquito más y poder haber luchado por el triunfo del partido. No jugó el equipo de minibásquez femenino, que parece ser, según nos comentan desde la directiva, que el próximo fin de semana sí pueden estar todos, toquemos madera, esperemos que vayan pasando los contagios, esperemos que se pueda ir reincorporando la gente que haya tenido que hacer cuarentena, tanto en este como en el resto de deportes. Ya hablábamos antes del equipo juvenil de fútbol y, bueno, yo creo que podíamos generalizar en todo. Y esperar que llegue una nueva jornada en la que los resultados nos sean más favorables, aunque en este caso, en lo que ha sido este fin de semana, nos vamos a conformar con ese triunvirato, con ese triple victoria de la Asociación Avaranera del Club Deportivo del Campo y de la Avaran Club de Fútbol. Aquí pondremos el punto y final al programa en la noche de hoy, deseándoles que disfruten de la semana y que recuerden que el viernes estaremos, Dios mediante, con todos ustedes para ofrecerles una nueva previa de otra jornada en la que el deporte volverá a ser protagonista. Gracias y hasta el viernes.